Bypass MDM o bloqueo de administración remota es uno de los servicios que tenemos disponible dentro de la plataforma Developers Team quiero hablarte ahora mismo de nuestra plataforma y es que está sufriendo unas actualizaciones ahora mismo lo tenemos con nuevos sender nuevas plantillas, todo renovado, todo al 100% es bueno que te unas y puedas probar todo lo nuevo que tenemos disponible para ti en nuestra plataforma Developers Team ahora vamos a mostrarte como hacer un Bypass MDM en un iPhone 7 en esta ocasión vamos a utilizar nuestra herramienta iKing Code MDM Premium es una de las opciones que tenemos aquí disponible y vamos a iniciar de inmediato antes quiero pedirte que te unas al canal oficial de la plataforma Developers Team que tenemos en la plataforma de Telegram el enlace está en la descripción de este video y por ahí mismo también aprovecha y suscríbete a este canal y activa la campanita vamos ahora mismo a hacer lo que es el Bypass MDM algunos equipos como pueden ver este tiene el bloqueo de administración remota y nos conecta perfectamente pero algunos dispositivos bloquean lo que es la conexión de USB y nos toca hacer un paso extra vamos a hacernos de cuenta que este equipo no nos está reconociendo en este caso lo que tendríamos que hacer es borrar nuestro dispositivo y activarlo posteriormente utilizando 3U Tool vamos a borrarlo vamos a hacer de cuenta que estamos flasheando nuestro equipo yo voy a hacer un borrado rápido pero para ustedes sería el caso como si lo estuviéramos restaurando que es lo que tenemos que hacer restauramos el dispositivo utilizando 3U Tool y posteriormente vamos a activarlo con nuestro mismo 3U Tool y luego sin conectar a Wi-Fi y sin conectar al iTunes para que no nos ponga el perfil MDM te estoy mostrando en el caso extremo que nuestro MDM tenga bloqueada lo que es la conexión USB y tenemos que hacerlo de esta forma restaurar nuestro dispositivo activarlo con 3U Tool y no podemos bajo ninguna circunstancia conectarlo al iTunes ni tampoco conectarlo a Wi-Fi hasta que hagamos el Bypass MDM entonces una vez que suba nuestro dispositivo que termine de iniciar vamos a activarlo como te comenté con 3U Tool sin conectarlo a Wi-Fi y sin conectarlo al iTunes te lo he repetido varias veces para que sepas que es muy importante en estos equipos que no nos activan la opción de USB o sea que el bloqueo también obstruye lo que es la conexión USB y no nos permite así que estamos mostrándote como si fuera un equipo de estos recuerda que si necesitas cualquier información para unirte a nuestra plataforma y tener acceso mensual puedes contactarme mi número está en la descripción de este video vas a tener acceso a lo que son Bypass también algunas algunas funciones que no puedo mencionar aquí pero podrás enviar mensajes que van a llegar super fax super rápido shortcode tenemos también una cuanta plantillas que trabajan perfectamente aquí vamos a ver algunos de los servicios nuevos que hemos agregado estos servicios son 100% envías y va a llegar sin ningún tipo de problemas así que ya saben señores esto es lo nuevo que tenemos para ti en tu plataforma favorita Developer Team una vez que ya hemos restaurado nuestro dispositivo va a estar claro sin activación aquí le vamos a dar en como ven aquí activado nos dice que no y le damos activar le damos siguiente o start y aquí se va a activar nuestro dispositivo sin conectarse en ningún momento a Wi-Fi ni tampoco a iTunes como te acabamos de mencionar esto es muy importante en los bloqueos que te restringen la conexión USB para que podamos hacer nuestro Bypass de manera correcta en este caso yo hubiera podido hacerlo desde el principio pero quise hacerlo de esta forma para mostrarte cual es el proceso que debes hacer en caso de que tengas un MDM y tenga bloqueado lo que es la conexión aquí vemos que se ha activado nuestro equipo ya lo tenemos activo ahora simplemente vamos a hacer el Bypass MDM vamos a minimizar esto por aquí vamos a ir a nuestro programa iKinCode MDM y le damos MDM Bypass recuerda que tenemos varias opciones tenemos también Editing Pro MDM aquí vemos que nos dice que nuestro serial no está autorizado vamos a copiar hacemos doble clic sobre el serial y se copia y nos vamos ahora a nuestra plataforma Developer Team seleccionamos el programa en este caso iKinCode y la función que estamos usando es MDM marcamos MDM pegamos aquí nuestro serial y le damos a registrar y en cuestiones de segundos nuestro serial queda registrado vamos nuevamente a nuestro programa y le damos Bypass MDM aquí como ven ya se ha registrado y se está ejecutando la opción de Bypass aquí está funcionando de manera correcta aquí nos dio un error pa 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 vamos a repetir vamos a darle Bypass otra vez ok aquí nos está saltando error por el antivirus vamos a darle los permisos es bueno que desactivemos nuestro antivirus o le damos permiso para que pueda ejecutarse vamos a aquí el antivirus hasta nos cerró el programa vamos a iniciar nuevamente nuestro programa esperemos que no haya borrado ningún archivo necesario y vamos a repetir nuestro Bypass MDM se me pasó decirte eso señores que debemos tener desactivado lo que es la protección de nuestro antivirus mientras estamos trabajando y posteriormente usamos nuestro programa sin ningún tipo de problema vamos a intentar abrir nuevamente vamos a extraerlo señores todos nuestros videos son orgánicos todo lo que pasa lo dejamos así mismo así que esto nos va a servir para alguna persona que te dan este tipo de errores saber cómo vamos o cómo podemos resolverlo ahora mismo estamos extrayendo o descargando parece que nuestro computador lo había sincronizado con la nube aquí estamos descargando y vamos a abrirlo ok vamos a extraerlo le damos sí a todo un segundito vamos a verificar como como vieron señores el antivirus nos puso la tarea un poco difícil nos está alargando el video más de lo normal pero no se preocupen que vamos a resolver esto de forma rápida vamos a desactivarlo hacemos nuestra operación y posteriormente vamos a reactivar nuestro antivirus desactivamos ok aquí ya está desactivado nuestro antivirus y vamos a ver si ahora nos permite ejecutar nuestro programa en algunas ocasiones necesitaremos reiniciar vamos a ver si en este caso no es así esperemos que no porque eso ya ahí se iría un poco más largo de la cuenta en otro video vamos a ver no se esperen señores estamos tratando de abrir nuevamente nuestro MDM no se esperen no se esperen Gracias. Vamos a reiniciar nuestra máquina. Bueno, señores, luego de reiniciar nuestra PC, el programa nos abrió con total normalidad. Disculpen este fallito, pero vieron que nos tiró nuestro antivirus, nos echó a perder nuestro proceso. Y ahora vamos a continuar, y aquí ha iniciado nuestra PC, tenemos nuestro programa abierto, iKinCode MDM, le damos a Bypass MDM y ahora todo debe salir con normalidad. Vieron que hace un ratito recibimos un error, este 20, algunos usuarios también le ha pasado este error, y ya sabemos que se debe a que el antivirus bloquea algunos de los procesos y no permite que se ejecute correctamente. Así que señores, recuerda que la plataforma Developer Team tiene todo lo que necesitas para trabajar con tus equipos de la marca Apple. Tenemos Bypass MDM, Bypass Code, estos están soportados en los equipos que van desde el iPhone 5S hasta el iPhone X. Tenemos también para los demás modelos, el proceso MDM funciona con todos los modelos, y también tenemos otros servicios que como sabrás están disponibles en nuestra plataforma. Tenemos también envíos 100% garantizados de mensajes, control code, long code, todo está funcionando a la perfección. Así que te invito a que te des una ojeada por la plataforma Developer Team, la cual está funcionando igual o mejor que antes, señores. Te invito a que la pruebes, y si no te gusta, podemos hasta, bueno, no, déjame no decirte nada. Pruébalo y verás que es una de las mejores plataformas que día a día se mantiene trabajando para ti. Estamos un poco rezagados, como pasa a veces, uno se sienta, se confía, pero ya estamos de vuelta en el terreno y estamos trabajando más duro que nunca para traerte los mejores servicios. Si tienes cualquier duda, háblame, mi WhatsApp está en la descripción de este servicio. Aquí como ven ya ha iniciado nuestro equipo, podemos ya desconectarlo. Vamos ahora a configurar, una vez que se completa lo que es nuestro Bypass MDM, nos sale esta leyenda, Restore Complete. Le damos a continuar y simplemente ahora vamos a esquivar o pasar todo. Esta es la configuración ya protocolar de Apple, cualquier equipo, cuando lo iniciamos por primera vez, seleccionamos idioma, todo. Aquí estamos esperando que nos pase. Como ven ahí arriba, se ve dando vuelta este circulito, nos indica que está procesando. Simplemente aquí debemos esperar para continuar con el próximo paso. Aquí le damos en Touch ID, le damos que vamos a setearlo luego, no usar, opciones de código, le damos no usar, no usar. Aceptamos los términos y condiciones. Aquí nos está pidiendo la localización y aquí pones lo que quieras. En Siri vamos a darle a hacerlo después, hacerlo después. Continuamos y ya aquí estamos en el paso final. Aquí simplemente vamos a esperar que se complete y que se abra. Y como vemos ya tenemos acceso completo a nuestro equipo y no tenemos ningún tipo de supervisión. Así que ya está hecho el bypass al 100% en nuestro iPhone. Así como funciona en este, también lo hace de igual modo con todos los dispositivos que tengan este bloqueo MDM. Ya una vez que inicia, sí podemos conectarnos con total tranquilidad a nuestra red Wi-Fi. Sin ningún tipo de problemas. Vamos a conectarlo a nuestra red que tenemos aquí para los clientes. Y podemos usar con total normalidad. Podemos también incluso conectarlo a iTunes. Lo que no te recomiendo es restaurar copias de seguridad porque si lo hacemos, aquí puede que se vuelva a activar el bloqueo MDM. Y tengamos que hacer nuevamente nuestro bypass y va a resultar que se va a perder nuestra conexión. Así que, o sea, nuestros datos. Así que lo que te recomiendo es, luego de hacer el bypass, colocamos o colocas tu cuenta de iCloud y simplemente empieza a usar con total normalidad. Como pueden ver, tenemos acceso a nuestro equipo sin ningún problema. Aquí nos está marcando que no tenemos Wi-Fi. O sea, que parece que no tiene internet. Pero ya este es el proceso completo de nuestro dispositivo. Vamos a esperar que en un ratito el sense. Mientras, puedes irte suscribiendo a nuestro canal. Por aquí te voy a estar dejando un botón para que lo hagas. Y de este lado, un playlist para que puedas ver mucho más de nuestros videos. Gracias por vernos. Somos Fashion Celular. Recuerda que el bypass MDM podemos apagar, encender sin ningún tipo de problemas. Como pueden ver, está aquí descargando lo que son las aplicaciones. Todo esto que vemos que está en color como gris, opaco, es porque las aplicaciones no están descargadas. Ya ahí se está ejecutando. Aquí nos sigue diciendo que no tenemos internet. Pero como vemos, sí tiene porque ya empezó a descargar unas aplicaciones. Simplemente aquí debemos esperar que se complete y empezar a usar nuestro programa, o sea, nuestro teléfono con total normalidad. Recuerda suscribirte, activar la campanita, comentar y compartir con todos sus amigos. Ahora sí, señores, aquí te voy a dejar un botón para que te suscribas, si aún no lo has hecho. Y de este lado, un playlist con mucho más de nuestro contenido. Gracias por vernos. Somos Fashion Celular. Gracias. Gracias. Gracias.